Buena gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos otra edición de la Enciclopedia Disney. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ¡empecemos! ¿Recuerdan la atracción El Gran Escape de Stitch en Magic Kingdom? Bueno, antes de su adorable makeover, se veía así. Cuando Michael Eisner tomó el mando de The Walt Disney Company en 1984, los parques no eran un destino para los amantes de la adrenalina. Presentando atracciones como Piratas del Caribe y The Haunted Mansion, Disney tenía asegurado un público más bien nostálgico, pero no lograban apelar a los más jóvenes. Esto es algo que Eisner terminó de comprender cuando su propio hijo Breck rechazó la oportunidad de visitar Disneyland por considerarlo un lugar para bebés. Así fue que Michael Eisner se puso manos a la obra y comenzó a planificar una expansión y reestructuración de Disneyland y Walt Disney World. La idea que constantemente rondaba su cabeza era la de poder vivir la experiencia de las películas en carne propia. Aunque en esa época el estudio estaba teniendo una mala racha y las cintas que producían no estaban teniendo la repercusión deseada, por lo que ninguno de esos proyectos eran lo suficientemente buenos como para tener su propia atracción en los parques. Pero había un nombre que no dejaba de sonar en la industria, un hombre que había logrado revolucionar la cultura pop durante los años 80, George Lucas. Eisner ya había trabajado anteriormente con Lucas en Paramount Pictures, habiendo sido él el responsable de dar luz verde a la película de Indiana Jones en busca del arca perdida, la segunda saga más exitosa del director. Así fue como Disney comenzó una colaboración con Lucas para revitalizar los parques, con atracciones como Star Tours, Y shows como Indiana Jones Stunt Spectacular lo habían logrado. Fans de todo el mundo visitaban los parques para poder vivir experiencias que los metieran de lleno en la acción de las películas. Tras este gran éxito, Eisner decidió que era hora de incorporar una nueva franquicia a los parques, la aclamada película de Ridley Scott, Alien. Según cuenta la historia, un grupo de Imagineers veteranos estaban completamente horrorizados con la idea de que los parques Disney consideraran traer una película para mayores de 18 años a la vida. Algo sumamente entendible tomando en cuenta el concepto de Walt de buscar crear el lugar más feliz sobre la Tierra. Por otro lado, tampoco estaban muy contentos con la idea de que básicamente la premisa de la atracción sería un paseo en la oscuridad intentando huir de los xenomorfos mientras se les disparaba. Eisner no quería echarse atrás con esta idea, por lo que los Imagineers buscaron el apoyo de George Lucas, quien tampoco estaba de acuerdo, para intentar disuadirlo. Tras idas y vueltas, lo lograron y el proyecto fue cancelado. Por otro lado, un grupo de jóvenes Imagineers estaban encantados con la idea de una atracción oscura apuntada a un público más adulto, por lo que decidieron trabajar en una nueva versión del proyecto junto a George Lucas. Pero pongamos esta historia en pausa para hacer un pequeño viaje al pasado. Cuando Magic Kingdom abrió en 1971, Tomorrowland presentaba un concepto un tanto anticuado de lo que se podría considerar el futuro. Ideas que sin dudas estaban adelantadas en los años 50 cuando Disneyland abrió sus puertas, pero que comenzaban a perder el factor de asombro durante los 70. Una de las atracciones era Cohete a la Luna, conocida posteriormente como Vuelo a la Luna, una especie de simulador de viaje espacial que sentaba a los visitantes en un teatro circular con una pantalla en el centro del suelo y otra en el techo. La de abajo mostraba dónde habían estado y la de arriba su destino, la Luna. En 1975, siete años después de la primera llegada del hombre a la Luna, Disney buscaba actualizar esta atracción, dado que creían que había perdido el encanto de lo desconocido. Así fue que decidieron cambiar el destino del viaje espacial, estrenando así Misión a Marte. Esta versión de la atracción se presentó en el parque durante 17 años, cerrando sus puertas finalmente en 1992. Ahora sí, continuemos donde nos habíamos quedado. Este joven grupo de Imagineers presentó una idea que descartaría la franquicia de Alien, pero conservaría el escenario de un ataque extraterrestre. Para esto utilizaría la misma estructura de Misión a Marte, ese teatro circular que les mencionamos anteriormente. Eisner estaba encantado con este nuevo concepto, dando así su aprobación y financiación para llevar a cabo la atracción. Extra-Terrorrestrial Alien Encounter abrió sus puertas el 20 de junio de 1995, con reacciones mixtas. Había gente que amaba la idea de una experiencia terrorífica de este estilo, pero por otro lado habían personas que salían horrorizadas, especialmente los niños y niñas que ingresaban, a pesar de que un cartel en la entrada alertaba sobre la intensidad de la atracción. El show comenzaba con un video realizado por Existec, los presentadores de la convención espacial, hablando sobre su trabajo y dándonos una idea de lo que veríamos. En la próxima sala se presentaba una demostración realizada por un robot llamado C.E.R., que nos explicaba el funcionamiento de la tecnología de teletransportación desarrollada por Existec. Aquí es donde conocemos a Skippy, un pequeño alien amarillo que fue reutilizado para la atracción del Gran Escape de Stitch, aunque en esta versión el pobre Skippy quedaba calcinado tras la demostración. Ya finalizado este pre-show, era momento de ingresar al Teatro Circular. Una vez sentados, los visitantes eran asegurados con un arnés sobre los hombros. Un equipo de aliens de Existec recibían a los terrícolas a su planeta a través de un monitor y se anunciaba que uno de los representantes haría un viaje intergaláctico a la Tierra, utilizando la tecnología de teletransportación. Pero lo que aparecía en el tubo en el centro de la habitación claramente no era el mismo alien que se veía en la pantalla. Se escuchaba el vidrio de la cápsula rompiéndose y las luces se apagaban, anunciando así que la criatura había escapado. ¡A través de una serie de efectos y parlantes de sonido envolvente, se hacía creer al público que la criatura se posaba sobre ellos, salivaba, masticaba y se comía a otros espectadores. Incluso se salpicaba agua en sus rostros, dando la idea de que habían sido manchados con sangre. La experiencia era completamente aterradora y los gritos se adueñaban del teatro. Eventualmente la criatura era capturada y las luces se encendían, revelando que nadie había salido lastimado. Y esa es la historia de cómo se llevó a cabo la atracción más aterradora que se haya realizado en un parque Disney. En el 2004 se decidió hacer un lavado de cara y convertirla en una versión apta para toda la familia, utilizando la misma idea pero con personajes de la popular película estrenada en el 2002, Lilo y Stitch. Así fue hasta enero del 2018, cuando la atracción cerró con posibilidad de reapertura. Pero no ocurrió. En internet comenzaron a surgir fotos de la atracción desmantelada y los animatronics desarmados. A la fecha no se han revelado nuevos planes para esta atracción, aunque actualmente se utiliza el espacio para un meet and greet con Stitch. Bueno gente, y esa fue la historia completa de Extra-Terrorrestrial Alien Encounter. Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño viaje en el tiempo. Si fue así, por favor no olviden darle un me gusta a este video, suscribirse al canal y activar la campanita. Además nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Orejas.Viajeras Ahora sí me despido, yo soy Jimmy y esperamos verlos en un próximo video. ¡Chau!